Muy buenas tardes a todos, es un placer contar con vosotros esta tarde, en este webinar. Esta tarde tenemos el placer de presentar al que va a ser nuestro próximo socio institucional, ITP Platform, que es una empresa que os va a contar ahora una plataforma de gestión de proyectos, proyectos, programas y porfolios. Y bueno, pues tenemos el placer de contar con Daniel Piret, el CEO de la empresa, y con Hudson Vandal, PMO de Consultant, que nos va a hacer una presentación sobre la gestión estratégica de porfolios de proyectos. Luego, cuando acabe la presentación, pues os queremos preguntar un poco el interés que tendríais en esta plataforma y la idea es que, como os comentaba, van a ser nuevos socios institucionales de AIPRO y, bueno, pues se van a ofrecer licencias de su plataforma a socios, tanto de empresa como de academia. Entonces, bueno, pues queremos saber un poco qué demanda habría para configurar el número de licencias que podríamos ofrecer. Y, bueno, pues sin más, os dejo con Daniel y a la vuelta y al final os vuelvo a charlar un ratito con vosotros. Un placer. Muchas gracias, Socorro. Pues nada, gracias a todos por asistir y especialmente a AIPRO y al equipo que ha hecho posible, ¿no? Que seamos socios institucionales y que, además, hoy nos podamos presentar. Es un verdadero placer, la verdad. Y, bueno, hemos elegido hoy el tema de gestión estratégica de porfolio de proyectos como webinar y, básicamente, el motivo es porque pensamos primero que es un tema de interés y, además, discutiremos por qué y, además, porque ITM Platform, digamos, que es un producto que tiene una fuerte vinculación con el alineamiento estratégico y la gestión de porfolio. Para el que no nos conozca todavía, ITM Platform es un software de gestión de porfolio de proyectos, ¿no? Con un foco fuerte, digamos, significativo en el alineamiento de la estrategia de negocio con los proyectos. Además de, por supuesto, tener prestaciones muy relacionadas con la gestión de proyectos, la gestión de calendarios, la gestión de equipos, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta aquí la publicidad. Entonces, bueno, queríamos empezar un poco de por qué nos parece que es relevante la gestión estratégica de porfolio de proyectos y por qué vamos a hablar de ella y por qué, además, centramos nuestro negocio, nuestro producto, básicamente, en esto. Antes de seguir, sí que me gustaría deciros que disponéis de un chat en el que podéis hacer preguntas. Creo que, en esta ocasión, no podéis hablar por ser formato webinar, pero, bueno, si tenéis no solo preguntas, sino comentarios, que es casi, casi lo más interesa, ¿no?, para generar un cierto debate, pues estaría muy bien que lo escribierais ahí a medida que yo voy hablando y, bueno, pues intentaremos tomar aquellas cuestiones que sean de interés para todos, ¿no? Entonces, vuelvo a esto y el por qué gestión estratégica de porfolio de proyectos. Bueno, pues, lo que hicimos hace un par de años, antes de COVID, fue hacer una encuesta que quizá iba a reforzar un poco las que ya existen, pues que habrá hecho AIPRO, que ha hecho PMI, que ha hecho PRINCE2, en fin, varios, ¿no?, sobre cuál es el impacto que tiene la gestión de porfolio de proyectos en las organizaciones. Hemos hecho la nuestra a unos 300, 400 empresas y os voy a presentar un poco los resultados que se vinculan directamente con el tema del webinar de hoy, ¿no? Entonces, el primero, el primer dato que nos encontramos así que nos, que nos impacta es el 89% de las empresas piensan que necesitan nuevas formas de gestión, nuevos modelos de gestión para adaptarse al cambio. Vale, que el cambio está y es constante, etcétera, esto ya lo sabemos todos, no es nada nuevo, pero que el 89% diga que les hace falta transformación significa que andan un poco por detrás, ¿no? Es decir, es abrumante la cantidad de empresas que piensan todavía que deben de adaptarse, no solo que hay cambios, sino que tienen que adaptarse. Y el siguiente, que me parece más interesante porque lo vincula con el tema de hoy, es que los proyectos los reconoce el 72% como el vehículo que posibilita esa transformación. Entonces, bueno, ya aquí ya hay un vínculo directo, ¿no? Es decir, tenemos que definir una estrategia y además los proyectos son el vehículo con el cual la podemos llevar acá. 72% de esto, que es bastante significativo también. Luego, algunas malas noticias, en el sentido de que la mitad nos dice que piensan que no hay acuerdo sobre las prioridades. Es decir, que entre el equipo de directivos no hay acuerdo sobre cuáles son los objetivos más importantes o cuáles están unos por encima de otros, ¿no? Normalmente lo que nos encontramos es que cada uno pues tira a su lado, ¿no? Y que cuando lo están, el 75% opina que estas prioridades se quedan al nivel del equipo de directivo y no bajan, no se interiorizan dentro de la organización. El 65% en estas dos dicen... Esta gráfica yo creo que es simplemente una consecuencia de lo anterior, por tanto no me voy a detener demasiado. Es, bueno, no dispongo de una información suficiente y uniforme que me permita realizar mi trabajo en función de las prioridades de la estrategia. Es concomitante con lo anterior, con lo cual hasta aquí viene. Nuestro informe, digamos, que tenía unas conclusiones al final y hemos traído aquí aquellas que pensamos que son más relevantes para la conversación de hoy. La primera es que los resultados de los proyectos nacen ya obsoletos. Lo que quiere decir es que al margen de que el resultado del proyecto sea el que se esperaba, esté dentro del triángulo este de acero, de calidad, alcance, etcétera, quiere decir que desde que se planificó hasta que ha nacido el resultado, este resultado ya no atiende a la realidad, que tiene mucho que ver con lo que hemos visto antes, de hasta qué punto el entorno cambiante afecta. Cuando hablamos de proyectos, en este caso, los más afectados serían los proyectos que tienen que ver con la generación de producto normalmente. Y, por supuesto, dependiendo del sector en el que uno esté, pues más aún. Quizá también con los servicios. Otro de los problemas que surgen de esta encuesta es que hay iniciativas que, aportando poco valor a la estrategia de negocio, se aprueban. Y además añadiría que hay proyectos que, debiéndose matar a tiempo, no se matan, digamos. No se acaban con ellos porque tienen un coste de oportunidad. Y esto viene dado porque hay unos ciclos normalmente de evaluación demasiado largos. El caso más arquetípico sería el de hacer la planificación, desarrollar un proyecto de dos años y ver qué tal ha resultado. Ese sería, digamos, el máximo. Por esto nacen además técnicas como el Lean Portfolio Management, etcétera, que ayudan bastante en todo esto. Bueno, pues estas son un poco las conclusiones a las que llegamos y por eso nos parece importante la gestión estratégica de portfolio de proyectos y por eso además nos parece importante... Uy, perdón, si yo no estaba con el vídeo. Mira que os estoy hablando a la cámara sin vídeo. Bueno, ya me veis. Si lo sé, me ahorro gesticular. No te preocupes, sin problema. Esto son cosas del directo, ya se sabe. Bueno. ¿Dónde ubicamos la gestión estratégica del portfolio de proyectos? Es decir, ¿dónde vemos que esto encaja? En la siguiente transparencia, esta de aquí, que me vais a disculpar porque está en inglés, porque no hemos reutilizado una de una presentación en inglés, pero creo que se entiende. Aquí lo que vemos, esto va un poco de mayor a menor nivel, si queréis. Y cuando digo de menor nivel significa que está más lejos de la estrategia, más cerca de la ejecución y que normalmente tiene un mayor volumen. Entonces, si soy capaz de agarrar esto... Entonces, la gestión del trabajo. Bueno, pues esto es algo que todas las organizaciones hacen, ¿no? Es decir, todas las organizaciones hacen el trabajo que tienen que hacer. Mejor o peor, pero absolutamente todas. Ya no tantas tienen gestión de proyectos. O sea, nuestra forma de ver o con nuestra experiencia, es decir, que la exposición que tenemos a IT en Platform... No han presentado absolutamente nada. Quizá debería haberlo hecho. Pero es una compañía que está fundada en Europa, entre España y Reino Unido, y tiene una gran presencia en América Latina también, ¿no? Entonces, digamos que a los clientes a los que nos exponemos, o el mercado más bien al que nos exponemos, pues digamos que podemos sacar estadísticas, ¿no? Porque tenemos mucho impacto. Entonces, yo aquí diría que quizá organizaciones que tienen una gestión de proyectos razonablemente entendida como tal, pues digamos que estarían como en el 50%. Es decir, 50-60%. Bastante menor ya sería la parte de gestión de porfolio y programas. Esto... Yo no creo que lleguemos al 20% de una cosa por el estilo. Y me gustaría si los asistentes nos ponen en el chat, que no lo voy a mirar ahora porque me distraigo. Ah, es que el vídeo se corta. Vale. Pues me escucháis bien, ¿verdad? Creo que se corta al pasar las transparencias. No sé por qué. Sí, de escucharte lo escuchamos perfectamente. Bueno, pues mira, lo voy a volver a dar. Y si se corta, pues se cortó, ¿vale? Ya veis lo feo que soy, así que ya no hace falta más. Por tanto, yo diría que entre 10 y 20% de las organizaciones utilizan una gestión de porfolio o de programas. Cuando hablamos de alineamiento estratégico, que ya sería esta parte, y gestión de negocio, pues esto casi todas las empresas, mal que bien, tienen una estrategia, no sé si habéis leído ahí un libro muy interesante, se llama Buena estrategia, mala estrategia, y te dice que la ausencia de estrategia no es mala estrategia. La mayor parte de las organizaciones tienen algún tipo de estrategia o saben por dónde van, aunque sea el fundador, aunque no la comparta con los demás. Y desde luego hay una gestión de negocio. Entonces, como veis, esto me parece que es quizá lo más interesante, si uno no tiene una gestión de alto nivel del porfolio de proyectos y no tiene una gestión de la gestión de proyectos, entonces no hay una conexión directa con el trabajo. Y esto es la sensación que muchas organizaciones tienen, que simplemente trabajan y que no hay necesariamente una guía que les vaya llevando. Bueno, pues esto es la gestión estratégica del porfolio de proyectos. Y bueno, pues nada, me gustaría realmente saber si esto está en consonancia con lo que conocéis ya. Por ir ya cortando un poco el tema. Y esta es la última transparencia o diapositiva en inglés. Entonces, tomamos la última parte de la pirámide y vamos a definir un poco qué entendemos por alineamiento estratégico y gestión de negocio en lo relevante, en lo tocante a gestión de proyectos. Pues aquí estamos hablando generalmente, y es donde vamos a profundizar un poco en la presentación de hoy, en la priorización de proyectos basados en valor. Este es el concepto que dirige un poco toda la presentación y lo que os vamos a mostrar después. Es decir, tratamos de determinar cuál es el valor que aportan los proyectos a la estrategia que ya hemos definido. Hay dos factores fundamentales aquí que están muy vinculados. Uno es la ejecución, perdón, la evaluación de la ejecución en tiempo real que permite una gestión continua del porfolio. Esto quizá, esta última parte quizá tiene más que ver con la gestión ágil de porfolio que con la gestión estratégica, pero es que están muy vinculadas. Al final no son cosas que pueda separar fácilmente. Si alguno está interesado, tenemos webinars que hemos dado sobre el Inportfolio Management, y si alguno está más interesado todavía, pues damos otro. ¿Esto a quién le gusta? ¿A quién le va? Pues normalmente a organizaciones basadas en proyectos. ¿Y cuáles son? Pues con frecuencia aquellas que tienen una PMO. Y digo con frecuencia porque no siempre. Una oficina de proyectos no necesariamente tiene que existir en una organización que ya está basada en proyectos, aunque es bastante frecuente. ¿Qué entendemos por el Business Management en lo tocante a la gestión de proyectos? Pues normalmente son aquellas organizaciones que tienen sus proyectos van hacia los clientes. Por ejemplo, una constructora o una consultora que normalmente vende consultoría. Bueno, pues aquí lo importante para ellos en esta parte del tope de la pirámide pues tiene que ver con la automatización de servicios, con el control del presupuesto, con el control del ingreso. Y normalmente estos son negocios basados en proyectos. Y normalmente esto, por supuesto, es la herramienta. Cuando digo la herramienta no me refiero a IT en platform, sino me refiero, digamos, al sistema que estamos discutiendo de la gestión del portfolio. Pues normalmente le va al director financiero, al director de operaciones, etcétera. Con una serie de beneficios. Disculpad que verifico la hora. Bueno, no voy del todo mal. Para aquellos que quieran graduarse un poco, yo voy a estar hablando durante unos 20 minutos. Creo que llego 15, o sea que me deben de quedar como 5. Y después Hudson nos va a mostrar una parte de la herramienta que pone en práctica esto. No tanto por enseñaros IT en platform, sino por enseñaros la práctica de lo que estamos hablando. ¿Cómo se configura un portfolio? Bueno, cosa que probablemente todos ya tengamos un poco, bueno, bastante en mente, pero por, digamos, unificar la terminología. Bueno, pues entendemos que hay una generación de ideas. Todas las organizaciones tienen o generación de ideas en base a las incidencias, peticiones de cambio, proyectos, proyectos que vienen del exterior, que no necesariamente, claro, van a ser ideas, propuestas de innovación, etc. Como veis, esto genera una miríada de iniciativas que pueden o no estar en línea con lo que queremos hacer. Lo siguiente que tenemos es una gran fase, digamos, de evaluación en la que se analizan cada una de estas ideas. Se hace el alineamiento estratégico, que es lo que vamos a ver, y por tanto después seleccionamos algunas opciones que van a ir al backlog. Y este backlog, pues al final es un poco lo que tenemos que hacer, que va a ser lo que va a resultar dentro del porfolio. En esta no me voy a detener demasiado, pero sí quiero haceros ver que un poco la forma en la que entendemos, porque hay un tema de terminología aquí que yo creo que es importante, porque algunas organizaciones le llaman múltiples porfolios, nosotros le llamamos más bien programas. Entonces los programas, porque luego veremos que los consideramos unidades de gestión, no simplemente un conjunto, son un conjunto más su gestión. Entonces el porfolio para nosotros, bueno, pues puede tener programas, puede tener proyectos autónomos, y luego está esto de los temas estratégicos y demás en los que no voy a entrar demasiado, pero bueno, yo creo que ya os hacéis un poco una idea. Y por último, ya en esta parte de la teoría, relacionado con una de las conclusiones que habíamos visto al final, son los ciclos de gestión. Estos digamos que tienen un peso significativo. En el sentido de que ni tienen a nuestro criterio, y bueno, a nuestro criterio y esto tampoco en realidad es nuestro, no tienen que ser ni largos ni cortos, sino tienen que estar integrados. Entonces aquí lo que estáis viendo es que a largo plazo, que tendremos que pueden ser tres años, existen los mismos puntos que a corto. Es decir, se analiza la estrategia o hay un impacto en la estrategia, en la financiación, en la ejecución y en la evaluación. Sin embargo, los elementos sobre los que observamos, pues son distintos. Es decir, es la estrategia empresarial de la que estamos hablando a tres años, o la financiación tiene mucho que ver con el presupuesto, los KPIs, etc. Cuando vamos a un año, pues ya estamos a nivel porfolio, como hemos visto antes, ya estamos hablando de inversión y de la evaluación, pues eso es un resultado. Lo de las épicas es que es una forma quizá de agrupar iniciativas. Y luego, pues a corto plazo, pues ya estamos hablando de equipos, de asignación presupuestable, de entregables, de iteraciones, etc. Pero estos tres momentos de gestión no están independientes, sino que están integrados entre sí. Cuando decimos gestión estratégica del porfolio, es que el corto plazo tiene que tener los guardarraíles, si quieres llamarle así, del medio y largo plazo. Nos encontramos con organizaciones que se consideran ágiles o que gestionan por el hecho de tener ciclos muy cortos, pero no tienen unas guías que unen unos ciclos con otros que llevan a un objetivo mayor. Entonces, para nosotros entendemos que no existe un divorcio entre la antigua escuela que dice hagamos evaluación a largo plazo y la nueva que dice no, esto tiene que ser muy ágil. Es que son absolutamente integrables y deberían de serlo. Bien, pues yo creo que más o menos mi parte toca al final. Os voy a pasar con Uchon, pero antes lo que voy a hacer es quizá darnos un poco de contexto sobre lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a ver en la demo? Pues fundamentalmente, insisto, lo vamos a ver con ITM Platform, no significa que no se puede hacer con cualquier otra cosa. No igual de bien, pero se puede. La agrupación de proyectos son unidades de gestión, y esas unidades de gestión para nosotros van a ser los programas. Acto seguido, lo que vamos a ver es cómo asignamos objetivos del plan estratégico a estas unidades de gestión. Es decir, habrá un plan estratégico y algunos objetivos irán a estos programas. Para que os hagáis una idea, para nosotros los programas son unidades, como digo, de gestión cuyos componentes, es decir, proyectos, servicios, normalmente proyectos, tiene sentido manejarlos juntos. Por ejemplo, aquellos que tienen objetivos en común. Como en el ejemplo vamos a ver unos que hablan de crecimiento empresarial. Bueno, pues todo lo que tenga que ver con ventas, todo lo que tenga que ver con marca, todo lo que tenga que ver con la voluntad de crecer, pues podrá ser un programa. Organizaciones que no necesariamente funcionan así, como por ejemplo NGs, pues pueden ser criterios. Queremos tener un impacto entre chavales, entre los 12 y los 16 años. Bueno, pues todos aquellos criterios que tengan un sentido gestionarlos de forma unificada irán a un programa. Constructoras con clientes de... logística. Bueno, pues si hay un sentido común de gestión, pues todas las naves industriales las haremos bajo el paraguas normalmente de un programa. Eso es un poco a verlo de cada uno. Y después, lo que veremos será una selección de proyectos que aportan mayor valor a la estrategia general. Y esto se hace en tres pasos. El primero es la priorización de los objetivos. Además, aquí utilizamos técnicas que, bueno, si queréis, entramos un poco en ellas. Pero bueno, básicamente lo que vamos a intentar es decir qué es más importante que otro. Esto no se tiene que hacer en ITM Platform necesariamente. Nosotros damos un soporte para hacerlo con unas técnicas bastante avanzadas, pero la técnica puede ser que el director general dice esto es lo primero, esto es lo segundo, esto es lo tercero y además con tanta importancia y ya está, se acabó. Como diría aquel santa palabra. Pero si lo queremos hacer un poco menos subjetivo entonces hay técnicas. Punto número uno, prioricemos los objetivos. Punto número dos, vemos cómo aportan valor los proyectos a estos objetivos y en qué grado. Y el punto número tres, que es quizá el más bonito porque es el resultado de todo, veremos la selección de proyectos. Bueno, pues yo creo que más o menos estoy justo de tiempo, así que voy a dejar que Hudson tome control y yo voy a parar ahora mi compartir. Hudson, para que puedas compartir. Hola, buenas. Déjame compartir la pantalla. Se ve tu pantalla. Sí, perfecto. Bueno, me llamo Hudson Bandal y estoy aquí para enseñar un poco la plataforma y también para mostrar cómo se construye en ITM Platform una priorización de un portafolio de proyectos. Como hemos visto, hay una pirámide que tiene como base la gestión de trabajo, luego sigue por gestión de proyectos, portafolio y programas. Y por último, tenía la gestión estratégica. no vamos a explicar las dos primeras, es decir, la gestión de trabajo o proyectos, pero sí que vamos a dar una idea de qué es, de lo que hay detrás y cómo se construye la parte superior de la pirámide. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a ingresar en la ITM Platform. Tenemos aquí, ¿no? Pues, perfiles, ¿no? Son las licencias, los perfiles de usuario. Voy a ingresar como full access, ¿por qué? Porque, ¿no? Quiero tener acceso al portafolio, entonces tengo que ingresar como full access y aquí, cuando entro, ya tenemos aquí, ¿no? Panel personal, donde puedo ver las fichas, ¿no? Estos cards que son las tareas, ¿no? Los proyectos, ¿no? Puedo ver rápidamente esto. Voy a ingresar en un proyecto, así podemos ver como, ¿no? Por dentro de un proyecto. Aquí, ¿no? Bueno, más o menos voy a explicar cómo funciona esto, ¿no? Aquí tenemos la pestaña, pestaña general para dar un poco de contexto, ¿no? Aquí tenemos equipo, donde vamos a añadir nuestro equipo, el equipo de este proyecto, vamos a estimar horas, ¿no? Y podemos ver también las horas estimadas por cada uno de ellos, la suma de las horas estimadas, ¿no? Cuánto hemos estimado y el esfuerzo aceptado. También tenemos el presupuesto, que sería, ¿no? El presupuesto, estimación y valores reales, las tres columnas principales, luego tenemos últimos R, el GANT, donde vamos a hacer la, bueno, añadir, ¿no? Las tareas, ¿no? Donde vamos, aquí tenemos todo nuestro diagrama, los hitos, ¿no? Los recursos que están trabajando en cada tarea, el porcentaje completado, ¿no? Tal como tenemos, como hay en Microsoft Prodig, ¿no? Lo tenemos aquí en esta pestaña. Bueno, compras, en compras añadimos aquí las compras, el presupuesto, ¿no? La partida presupuestaria, aquí podemos administrar las compras, cuando es una compra real, estimada, ¿no? Ingresos, lo mismo que compras, funciona de la misma manera, ¿ok? Riesgos, riesgos, riesgos es muy interesante, donde podemos añadir, ¿no? Los riesgos, y luego, a través del impacto, la probabilidad, la herramienta nos calcula, ¿no? El nivel de exposición según esta matriz de probabilidad que también se puede parametrizar, ¿ok? Bueno, tenemos seguimientos, documentos, y también tenemos un pequeño cuadro de mando. En documentos, se puede subir documentos a nivel del proyecto, pero también se puede subir a nivel de tarea, ¿no? A nivel de riesgos, compras, ¿ok? Y aquí tenemos un pequeño cuadro de mando, ¿ok? Este cuadro de mando a nivel de proyecto, ¿no? Nuevo por otra estrella es el nombre de este proyecto, y aquí tenemos su cuadro de mando, ¿ok? Bueno, vamos, vamos a ver la gestión de programas, que sería, ¿no? El principal, ¿no? Así de este, de este vídeo, ¿no? Bueno, aquí tenemos los programas, tenemos dos, como ejemplo, ¿no? Se puede añadir más, aquí. Entonces, los programas son agrupaciones, ¿no? De proyectos que sirven para gestionar de forma unificada, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos, los programas, y es aquí donde hay una plataforma agrupada, la gestión estratégica, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque los programas de forma natural están diseñados para agrupar proyectos que comparten objetivos y criterios en común, ¿no? Por lo tanto, parece que tiene sentido que los programas sean destinatarios de la planificación, ¿no? Voy a ingresar en este primero programa que se llama Proyectos de Crecimiento, aquí el nombre, y lo mismo, ¿no? Más o menos funciona como proyectos, entramos en este programa, aquí tenemos las pestañas relacionadas a este programa, generar, para dar un poco de contexto también, es clasificatorio, ¿no? Objetivos, vamos a objetivos, bueno, aquí es donde añadimos los objetivos que están divididos en planes estratégicos, aquí plan viral, tenemos algunos objetivos, Abre el mercado, las estaciones públicas, crecer un 20% de venta, lanzamiento de una nueva gama de producto, mejorar la marca, ¿no? Estos son los objetivos del programa de proyectos de crecimiento, ¿no? No voy a entrar en detalle cómo añadir los objetivos, ¿no? Ya debería estar, ¿no? Aquí, ya está definido ya en este programa, ¿no? Entonces, el próximo paso sería, voy a pular presupuesto, voy a componente directamente, componentes, ¿no? Bueno, la clave para hacer una buena priorización es conectar ambos mundos, ¿no? Objetivos y componentes, ¿no? Llamamos componentes porque puede ser un proyecto o servicio, ¿ok? Aquí tenemos proyectos y servicios, ¿no? Entonces, componentes serían los dos, ¿no? En este caso, para añadir un componente, tengo que seleccionar, aquí tiene todos los componentes, ¿no? De mi portafolio, y lo que tengo que hacer es seleccionar, ¿no? Los componentes de este programa, ¿ok? Bueno, con esto es suficiente, ¿no? Para, para empezar a utilizar el alineamiento estratégico, ¿no? Que vamos a ver ahora, ¿ok? Bueno, el alineamiento estratégico en Asian Platform plantea en base a escenarios, aquí tenemos tres escenarios, ¿no? Están en función de un factor externo que sería ventas, ¿no? Mira, optimista, ventas al 110%, 95%, 80%, ¿no? Aquí tenemos el presupuesto, ¿no? Presupuesto de cada uno de esos escenarios, el valor, ahora vamos a ver cómo se calcula este valor y sabemos que el escenario activo es este, ¿no? Optimista. ¿Ok? Vamos a, vamos a ingresar aquí, en el escenario optimista. ¿Ok? Si recordamos en la presentación, veíamos tres pasos, ¿no? Primero, la priorización de objetivos, segundo, cómo aporta valor los proyectos a estos objetivos, ¿no? Y después, una selección de componentes para este programa. ¿Ok? En Asian Platform seguimos estos mismos pasos. ¿Ok? Tenemos aquí, claramente, objetivos, componentes, y luego selección de componentes. Vamos a ver aquí, en Priorizar Objetivos, ¿no? Aquí nos ofrece, vamos a hacer clic aquí, nos ofrece tres posibilidades, ¿ok? Comparación por pares, cualitativa y cuantitativa. Si ya tuviéramos los objetivos priorizados, ¿no? Nos podríamos ir a cuantitativa aquí y aquí es donde añadimos estos, bueno, esta priorización, Estos números, ¿ok? Lo normal es que esta priorización de objetivos la realice el cuerpo directivo de la organización. Si ellos ya tienen estos datos, pues metemos aquí directamente. Si no tienen, pues IT en plataforma ayudaría, ¿no? A hacer esta priorización a través de este último, Comparación por pares, esta herramienta, ¿no? Vamos a priorizar utilizando Comparación por pares y aquí nos aparece de esta forma, ¿no? Si tenemos muchos, bueno, nosotros los resumamos, no podemos manejar muchas variables a la vez, ¿no? Pero si dos a la vez, está bien, ¿no? Esto es lo que hace esta herramienta. Cuando tenemos aquí abrir mercado de licitaciones públicas, que es un objetivo, comparamos a otro objetivo, crecer un 20% de ventas, ¿no? Y decimos, aquí es donde vamos a decir el nivel de importancia. Por ejemplo, abrir mercado de licitaciones públicas es mucho menos importante que crecer un 20% de ventas. Es bastante menos importante, algo menos importante, ¿no? Se puede ver que al cambiar aquí, también se cambia aquí, que sería el mismo, ¿no? El mismo par, ¿no? Pero en sentido contrario. Entonces, cambiamos aquí, se cambia aquí también. Esto nos da ahora un poco de tiempo, ¿no? Porque solo tenemos que rellenar lo que está en blanco. Entonces, mientras hacemos esto, ¿no? De forma más objetiva posible, o sea, comparando entre dos, ¿no? También se nos calcula el rate de consistencia. No es solamente hacer esto, pero también la herramienta nos dice si tiene o no sentido lo que estoy haciendo. ¿Y cómo lo sé? Pues aquí me aparece, mira, si el índice de consistencia es mayor que 0,1, entonces las evaluaciones pueden no ser coherentes. Muy bien, ¿no? Entonces, yo sé que no tengo una evaluación coherente aquí, ¿no? Que es un poco superior a 0,1. Entonces, bueno, tengo que hacer este paso y prestar los objetivos. Guardo, cuando guardo, me genera esto, el valor, ¿no? Puedo ver claramente que crecer un 20% de ventas es el objetivo principal de este programa y el menos importante para este programa es mejorar la marca. Entonces, ya sabemos, tenemos un norte, ¿no? Donde tenemos que seguir, ¿no? Pues muy bien, ahora tenemos que priorizar componentes. esto lo puede hacer por un equipo de trabajo distinto, ¿ok? No hace falta que sean los directivos, ¿no? Aquí tenemos priorizar componentes, funciona más o menos de la misma forma, priorizar, pero aquí vamos a utilizar la valoración cualitativa, ¿ok? Y vamos a activar esta opción que sería cruzar lo que es, lo que serían los objetivos con los componentes, ¿no? Con esta opción lo podemos hacer esto. Cuando vamos a priorizar, nos aparece aquí una tabla también, ¿ok? A la izquierda tenemos los componentes y arriba los objetivos. ¿Ok? Mira, aquí podemos ver que el proyecto, ¿no? Por ejemplo, nueva línea de producto aporta mucho para lanzamiento nueva gama de producto, pero poco para abrir mercado de estaciones públicas. ¿Ok? De esta manera voy completando todos estos, ¿no? Todas estas células guardo y también me genera esto, ¿no? El valor que, bueno, que nos aporta cada uno de estos componentes, ¿no? Puedo ver rápidamente también cuál sería el más importante, ¿no? En esta cartera y también el presupuesto, ¿no? Entonces, tengo dos datos muy interesantes, el valor y el presupuesto, pero no quedamos aquí, ¿no? Tenemos una otra herramienta de selección de componentes que nos ayuda a la toma de decisiones de una forma más visual, ¿no? Aquí tenemos tres gráficos aquí arriba, este primero que nos dice abajo el coste y a la izquierda el valor, o sea, cuanto más a la izquierda para nosotros es más importante, ¿no? Cuanto menor el coste y cuanto más arriba también es más importante porque tenemos proyectos con más valor, que nos aporta más valor. Lo que está en verde es lo que hemos seleccionado, ya había una selección cuando hemos entrado aquí en la herramienta y dos no están seleccionados, ¿ok? Entonces sería buscar los proyectos que están más a la izquierda y más abajo. Lo siento, más a la izquierda y más arriba, ¿no? Aquí en este gráfico. Luego, aquí tenemos una frontera eficiente, ¿no? El gráfico de frontera eficiente nos quiere decir, ¿no? Que la frontera eficiente nos da las combinaciones de todos los proyectos, ¿no? Cuyo el uso económico aporta mayor valor, entonces podemos ver esta frontera, podemos ver nuestra selección actual y aquí nos dice, la herramienta nos dice, mira, hay una selección más eficiente que la actual, ¿ok? Si pasamoslo, mira, si mientras movemos el ratón en esta frontera nos va diciendo el porcentaje y el coste, ¿ok? Y tercero gráfico, comparamos la priorización de los objetivos con la priorización de estos mismos objetivos ante esta selección, ¿ok? Entonces podemos ver aquí crecer un 20% en ventas, ¿no? Tiene un valor de aquí de 63%, ¿no? Sin embargo, con la selección, esta selección de proyectos tiene 36%, ¿ok? Vamos a ver aquí, bueno, pero si fijaros que mejorar la autoridad de la marca lleva un 5% y un 5% también, ¿no? En componentes seleccionados y priorización de negocio, o sea, parece que hay una inconsistencia aquí, ¿no? Es decir, el único proyecto de mejorar la autoridad de la marca lo estamos metiendo ahí y a lo que parece estamos haciendo algo mal, ¿no? Con respecto a la priorización de negocio y probablemente hemos hecho una decisión subjetiva, ¿no? Posiblemente es una decisión subjetiva. Esto podría no ser la mejor decisión en términos de cómo se utiliza el dinero y el dinero de este componente, ¿no? Se podría, por ejemplo, invertir en este primero, ¿ok? Este gráfico nos ayuda en esto. Y por último, abajo tenemos la selección, ¿no? Por último, ¿no? El resultado, ¿no? La selección que tenemos ahora mismo nos aporta un 62% de valor y aquí tenemos ya el presupuesto, la suma, ¿no? De todos los presupuestos de cada uno de sus componentes, que serían 885 mil dólares. ¿Ok? Yo puedo jugar con esto. Yo puedo, por ejemplo, quitar esta campaña de primavera, ¿no? Yo sé que tiene 62% 885 mil, 885 mil, se quito esto, pues me aparece ya el valor y el presupuesto y se añado este otro, mira, que también tiene un 17% de valor y un presupuesto un poco superior, podemos ver la diferencia. Mira, cuando actualizamos los gráficos, mira, tampoco hemos alcanzado la frontera eficiente y en este caso estamos gastando, ¿no? El coste es muy superior a lo que teníamos antes, ¿no? De 885 mil. Pero mira, hay una selección más eficiente. Si quitamos este, que tiene un 17% de valor, pero un presupuesto de un millón y medio, si quitamos este y añadimos este, que tiene el mismo valor, pero un presupuesto muy inferior, tenemos una selección mucho más eficiente. Si actualizamos los gráficos, podemos ver que tocamos ya en esta frontera. ¿Ok? Y por último nos queda guardar esta selección. Yo puedo, con lo que hemos, con los componentes seleccionados, yo puedo aprobar o no hacer nada y con lo que no están seleccionados también puedo rechazar o no hacer nada. ¿Ok? Aquí, en esta parte de selección de componentes. ¿Ok? Bueno, esto ha sido un breve repaso de cómo se prioriza en base a valor en iChampataform. Como tenemos poquito tiempo, voy a hacer, voy a hacer un, bueno, vamos a pasar aquí por portafolio para ver cómo sería, ¿no? El portafolio, la gestión del portafolio en esta herramienta. Aquí tenemos el portafolio, programas con sus agrupaciones, ¿no? Todos estos datos que podemos ver enseguida al entrar en portafolio. También tenemos este filtro que nos ayuda, por ejemplo, a filtrar, por ejemplo, IMAX de reproducción, se filtro y aplico a las demás pestañas, yo puedo tener el análisis financiero de IMAX de reproducción, ¿no? Rápidamente, así como lo he hecho, en menos de 5 segundos, ¿no? Aquí tengo el resultado financiero de costes e ingresos de IMAX de reproducción, ¿no? Voy a remover. También tenemos un calendario. Es interesante este calendario porque sería el diagrama de Gantt a nivel de portafolio. No sé, cada barra me representa un componente. Lo puedo ver exactamente cuánto hemos avanzado en la línea del día de hoy, tal como se puede hacer en un diagrama de Gantt, pero aquí a nivel de portafolio. Y por último, también tenemos un pequeño cuadro de mando, el cuadro de mando principal lo tenemos aquí y aquí tenemos un pequeño cuadro de mando también, ¿no? En esta plataforma, como sabemos que la información es muy importante en todos los sitios, tenemos un cuadro de mando, ¿no? Es muy interesante esto. Pues nada, ahora vamos también a pasar un poquito por recursos, porque no tenemos mucho tiempo, voy a hacer un resumen de cómo funciona este módulo de Gantt Platform. ¿Ok? Bueno, recursos es un módulo donde podemos gestionar de forma unificada y global, ¿no? Todos los recursos de la organización es distinto de cuando estamos en un proyecto, en un proyecto estamos gestionando recursos de este proyecto, cuando la pestaña que enseñé, la pestaña equipo que enseñé a vosotros, donde estimamos esfuerzo y todo esto, pues sería solamente a este proyecto y aquí podemos ir de una forma global. ¿Ok? Entonces, voy a hacer un ejemplo porque yo creo que es la forma más fácil de entender, ¿no? Cómo funciona es con un ejemplo práctico. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, quiero ver intervalos de semana, o sea, cada columna quiero que sea una semana, las próximas cuatro semanas a partir del 1 de noviembre. Entonces, aquí nos dice exactamente los proyectos que estaríamos trabajando, la demanda, ¿no? El asignado, si hay alguna desviación en la demanda, ¿no? Cuántas horas, puedo ver más información de este proyecto, o sea, las tareas resumen, las tareas y los perfiles que están trabajando en cada una de esas tareas. Incluso puedo aumentar la demanda de cada perfil aquí mismo, ¿no? la necesidad de abrir el proyecto. Otra cosa también que puedo hacer más abajo es ver los perfiles, ¿no? Que están trabajando en estos proyectos. Puedo ver que de ingeniero tengo 160 horas, ¿no? De capacidad del 1 del 11 hasta el 7 del 11, ¿no? Y puedo ver que David Martín tiene aquí, ¿no? 40 horas de capacidad asignado, hemos asignado 58 minutos, ¿no? Y aquí tenemos disponible 39 horas. ¿Ok? Puedo ver rápidamente también que puedo aquí ver las tareas que está trabajando este recurso y también estimar esfuerzo. ¿Ok? Si estimo un esfuerzo que no tiene, si este recurso no tiene horas, ¿no? Pues aquí me dice también cuántas horas está trabajando de más. ¿Ok? Y por último tenemos el porcentaje de subdesignación que dice bueno, la ociosidad, ¿no? El porcentaje ocioso de cada uno de estos recursos, ¿no? Quiero ver los recursos que tiene un 70% de tiempo libre. O sea, aplico y aquí me aparece en verde esta información. 85%, pues aquí aplico y me aparece esta información. ¿Ok? Señores, pues nada, esto era lo que quería enseñar. Espero que haya sido interesante. Bueno, he explicado muy rápido cada sesión porque no tenemos mucho tiempo. Pues si os apetece una visión más detallada, estaremos encantados en dar una demo de la herramienta. ¿Ok? Y sin más, ya paso de nuevo a la palabra a Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias, Otsano. Gracias. Otsano. Daniel, todo yo. Ah, vale, sí, bueno, tampoco hay mucho más. Espérate, porque yo no sé. Chico, esto, llevamos dos años de COVID y sigo sin saber cómo se comparten las pantallas. A ver, un segundo, a ver si soy capaz. Bueno, estaréis viendo, no sé si estáis viendo algo o no y tampoco es que quiera presentar demasiado. Sí, sí. Vale. Sí. Bueno, pues, a ver, como estamos de tiempo, yo creo que ya regular, ¿verdad? Más o menos estamos como a 10 minutos. Varias cosas que destacar. Bueno, quizá la primera es que lo que ha dicho Hudson, si alguno tiene más interés en ITM Platform, este no era un webinario para hablar del producto, pero si alguien tiene más interés, pues nosotros encantados. Esto podéis contactar con nosotros directamente a través de la web itmplazón.com, conmigo directamente también si queréis, daniel.piret arroba itmplazón.com, que yo creo que debe estar en la invitación y si no, pues a través de AIPRO. Así que, en ese sentido, a vuestra disposición. Lo siguiente es que he visto que hay algunas preguntas que he perdido, ya no sé cómo se recuperan. No sé dónde están, pero bueno, en cualquier... Ah, sí, creo que ya sé cómo verlas, vale. Ha habido... Y no te las digo yo, ¿eh? Sí, pero no, bueno, yo creo que ya las tengo. Bueno, me gustaría que entre... que yo intento responder a las... el par de preguntas que hay, pues nos digáis en el chat si... Primero, esto es lo que esperabais, ¿no? del webinario, que yo creo que es importante también tener una idea de si el contenido que generamos no solo es de interés, sino además lo anunciamos correctamente, ¿no? Y segundo, me gustaría también saber un poco cuál es vuestra identificación con lo que hemos contado, ¿no? Pues sí, en mi organización o en mi desempeño, pues me encuentro con esto o me parece que no, que está absolutamente desenfocado o cualquier cosa, ¿no? Entonces, ahí tenéis el chat, no seáis tímidos, que a nosotros siempre nos viene muy bien iniciar debates y sobre todo porque una de las cosas más importantes es que no tenemos las respuestas para todo, ¿no? De hecho, ni mucho menos. Entonces, nos parece más interesante generar un debate este sentido. Una de las preguntas que me parece interesantísima que nos hace Juan Ignacio dice que en su entender el análisis de portfolio radica en establecer el valor económico de las iniciativas y luego cómo optimizo los recursos para potenciar todo el portfolio y tienes Juan Ignacio toda la razón. El asunto desde quizá esto ya es un poco opinión, es que en un mundo ideal normalmente esto es así y en un mundo en el que todas las iniciativas se alinean en función de su generación de ingreso o ingreso o reducción de coste pues está muy bien pero es que no siempre nos encontramos con que las organizaciones primero saben o pueden establecer cuál es el valor de retorno de cada una de sus iniciativas es algo bastante difícil y sobre todo hacerlo a priori sobre todo en proyectos grandes segundo la estrategia de negocio en ocasiones por el mero hecho por su propia naturaleza la estrategia es de largo plazo no siempre es capaz de establecer el valor el retorno económico de una iniciativa en sí sino en cómo unas iniciativas se apalancan en otras para conseguir un bien mayor por tanto es difícil que en todos los casos tomando el rollo de cada una de las iniciativas y los recursos que cada una de estas consume en el porfolio puedas digamos optimizarlo de esta forma ahora si eres capaz de decir mira el retorno económico en una forma u otra de las iniciativas es este se apalancan de esta manera pues por supuesto entonces no hay ningún problema en otros casos pues normalmente obtener el valor y cuidado porque el valor del proyecto podría perfectamente simplemente ser su retorno económico ya está este es el criterio y además en la herramienta hay un esto que dice Roy un campo y ya está y valoras por esto y es el único valor que existe y ya está por tanto quiero maximizarlo en función de mis recursos pero si no y creedme yo quizá de todas las empresas con las que hemos hablado o visto el marco teórico de la valoración de proyectos bien cuando digo bien es que bueno pues existe o por lo menos están de acuerdo la puesta en marcha es inexistente o pobre o inalcanzable porque es un deseo y en organizaciones grandes esto no se consigue bueno espero haber respondido a la cuestión y espero que a los demás pues os parezca que tiene algún sentido lo que he dicho quizá alguna otra hay una pregunta muy relacionada con en el marco de proyectos productivos el cambio de la filosofía de PMI llevar algún cambio en la herramienta entiendo que el cambio de principios al hacer doble clic que están en las áreas de estudio no estoy muy seguro de entender esta última parte con respecto a IT en plazo nosotros no a ver dos cosas separadas aquí lo primero es que no seguimos a pies juntillas el marco del PMI ni ningún otro de Princeton en fin procuramos no seguir uno en principio y solamente este por dos motivos primero porque hay más segundo porque lo que nosotros verdaderamente queremos es desarrollar una herramienta de gestión de portfolio de proyectos que sea inminentemente práctica por tanto para nosotros lo que dicta PMI que por supuesto también está en contacto con la realidad no estoy diciendo que no pero lo que dicta el PMI lo que dicta Princeton lo que dictan otras organizaciones nosotros intentamos combinarlo con la realidad que nos encontramos y la necesidad real que nos encontramos en las organizaciones por tanto respondiendo a la pregunta cuando hay una nueva necesidad nosotros por supuesto si de hecho lo valoramos cada creo que es cada mes y medio dos meses el comité de producto decimos bueno pues cuáles son digamos en estos ciclos de evaluación nos aplicamos un poco la lección cuáles son digamos las necesidades las tendencias o lo que nosotros pensamos que va a apoyar más a la gestión de portfolio de proyectos bueno espero que espero que haya respondido y no sé si tenemos tiempo para alguna más no tengo hora nada más aquí o sea que fíjate que bien no sé como lo veis sí, yo creo que tenemos algunos minutillos más vale había algún comentario por aquí de Salvador Capuz sí a esa la intenté contestar que no sé si lo he hecho bien que no le queda claro el concepto de componente ¿verdad? el componente vale componente de hecho creo que esto es un concepto PMI y Salvador tienes toda la razón nos da dolores de cabeza y es por la falta de imaginación que tenemos un componente es o un proyecto o un servicio ITM platform tiene proyectos que pueden ser predictivos ágiles etcétera pero también tiene servicios se da mucho en organizaciones que ejecutan los proyectos y luego en un servicio de mantenimiento y no saben lo que les va a venir bueno pues hay servicios estos también entran dentro de la programación digamos dentro del contexto de gestión de los programas y por tanto como no le podemos llamar proyectos pues le llamamos componentes no queda demasiado claro y no creo que lo vayamos a arreglar de aquí a corto plazo ¿no? vale otra muy interesante esta me gusta ah bueno pues yo creo que era la de Salvador también perdonadme me ha permitido ver la presentación me ha parecido interesante gracias me ha permitido que no sé si esto lo puede leer todo el mundo por tanto lo leo me ha permitido ver qué información procesa y cómo la representa es decir la pinta que tiene la herramienta pues es muy bien pero es cómo se mete toda la información que hemos visto y qué cuesta introducirlo y es efectivamente este es un poco el gran dolor que tienen este tipo de herramientas ¿no? es decir oye yo para llegar y además me viene muy bien estar aquí en esta diapositiva para los más antiguos en este acetato en esta filmina para llegar al pico aquí pues lo tiene que alimentar esta parte ¿no? claro a ver en ITM Plathom a nuestro modo de ver digamos tenemos tres fortalezas fundamentales la primera es que nos centramos mucho aquí la segunda es la facilidad de uso y el despliegue es decir es muy poco exigente en esto y lo es no porque seamos mejores que los demás en términos de idear un producto o de programar es porque nos obsesiona es decir nos obsesiona que seamos capaces de tomar la información que viene de la gestión de trabajo que normalmente al final te daos cuenta que es oye ¿cuántas horas has estimado? esto lo hace si trabajas por horas ¿no? pues lo haces con el Project Management o que me cuestan las compras además tú puedes decidirlo introducirlo todo en ITM Platform o lo que es más frecuente quieres conectar ITM Platform con tu sistema de gestión es decir hay un caso de éxito que acabamos de publicar que os invito a que vayáis a la web y lo leáis porque está muy bien la verdad de una inmobiliaria una promotora inmobiliaria gestionan dos mil o sea dos mil millones de euros con ITM Platform en construir cosas ¿no? promotora inmobiliaria claro estos y todas las facturas están en ITM Platform ¿no? de dos mil millones de euros y claro no son pocas no hay alguien tecleando esto lo que han hecho es integrar ITM Platform con su sistema de gestión entonces tiene un sistema de gestión de contabilidad y lo integran con ITM Platform otros deciden integrarlo con su ERP o su CRM de forma que la gestión de proyectos el PPM se convierte un poco como decía un cliente anteayer un poco en el centro de la verdad dice todo tiene que estar aquí y confluir ¿por qué? porque es lo que conforma el proyecto entonces estas pestañas que nos ha enseñado Hudson que decía pues horas o que nos decía compras o que nos decía ingresos o que nos dice cualquier otro dato esto puede venir de fuentes externas si no ITM Platform provee de los sistemas para introducirlo que además suelen ser muy fáciles Hudson no nos lo ha enseñado pero el reporte de horas de ITM Platform pues francamente es uno de los mejores y más sencillos que hay hoy quiero reportar dos horas en esta tarea durante el mes pasado y tacataca te lo hacen todos los días de nuevo cualquiera que esté interesado está más que bienvenido no solo a que le demos una demo sino si alguno dice yo prefiero verlo por mis propios ojos o tocarlo ITM Platform.com y os abrís un trial que dura 14 días y nosotros más que encantados bueno yo creo que hay más comentarios interesantes la verdad pero no se socorro Ángeles si pensáis que debemos ya de sí más o menos ya hemos llegado a la hora agradeceros de verdad el webinar el que seáis socios o que vayáis a ser socios institucionales de AIPRO y bueno comentaros que bueno pues que si nos gustaría saber un poco entre los asistentes pues aquellos que estaríais interesados en poder trastear o tener disponibilidad de alguna licencia queremos organizar algún webinar más en formato académico por ejemplo para profesores de universidad que quieran utilizar la herramienta pues por ejemplo en la docencia y luego si desde los propios socios hay interés también para que socios de empresa quieran hacer una formación específica pues también estaríamos dispuestos a organizar esa formación así que bueno pues todos aquellos que estéis interesados pues nos trasladáis ese interés a través del correo de AIPRO y bueno pues os iremos informando al respecto y estamos en contacto Socorro tienes toda la razón en haber sacado el tema porque creo que es importante destacar que además creo que he visto que hay algún profesor ITM Plafon tiene licenciamiento gratuito para las instituciones educativas el Tecno de Monterrey la Universidad de Barcelona en fin número de universidades e instituciones en el mundo dan clases de gestión de bueno y vosotros también dan clases de gestión de porfolio de proyectos y de gestión de proyectos básica con ITM Platform y el coste es cero el que esté interesado que nos contacte porque hay un programa específico para esto pues sí muchas gracias y bueno pues contamos con vosotros para un próximo webinar espero que haya resultado de interés para los asistentes bueno pues el webinar está grabado con lo cual lo colgaremos también en el canal de YouTube para darle difusión y bueno pues seguimos contando con vosotros para próximos eventos muchas gracias y bueno buena tarde a todos gracias a todos muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.